Así es, muy buenas tardes. Nos encontramos en el sector de Bellavista, en el Jardín Infantil Bello Horizonte, donde esta mañana hubo una emergencia, una emanación de gas, por lo cual se evacuaron a 22 niños de este jardín infantil, así como también a 9 adultos, quienes fueron trasladados al costado de este establecimiento educacional hacia precisamente el consultorio de Bellavista. Una emergencia en la cual llegaron dos compañías de bomberos, quienes finalmente pudieron comprobar que había un problema de desgaste de material con las cañerías de gas. Ya resuelto este problema, pudimos conversar con la encargada de los jardines infantiles de la comuna de San Antonio, con la profesional Liz Herrera, quien nos entregó las siguientes declaraciones. Escuchemos parte de sus palabras. Bueno, en realidad nosotros aquí en este jardín infantil atendemos 52 niños y niñas, entre los 3 meses y los 4 años 11 meses. En este momento bomberos nos informó que es por un tema de fatiga de material que se produjo esta emanación de gas, no como se pensaba en un principio que era por problemas de los califón. En este minuto nosotros procedimos a realizar el programa PICE como corresponde. Los niños fueron evacuados, 22 niños fueron evacuados que habían llegado hasta ese minuto al consultorio de acá de Bellavista. Los padres apoderados están en espera para ver si vamos a poder atender hoy a los niños y niñas. Viene en camino el gafiter autorizado para revisar y ver cuánto tiempo nos vamos a demorar frente a esta emergencia. ¿Es un inconveniente que sucede en la cocina? No, específicamente en la cocina no. Esto sucedió en la cañería de los califón, que es para el lavado de los niños y niñas del jardín infantil. También hablamos con José Ortega, asistente de protección civil de la municipalidad de San Antonio, dando cuenta de esta emergencia superada que hizo de todas formas a eso de las 9.30 de la mañana evacuar. Cerca de 22 niños y 9 adultos. Desde el jardín infantil, ubicado en el sector de Bellavista, hasta el consultorio que está a unos metros de esta casa de estudios. Revisemos las palabras de José Ortega, que habló en los micrófonos de Canal 2 y también de Chilena FM. Sí, efectivamente, en el transcurso de esta mañana recibimos un llamado de la plataforma central municipal, indicando una situación de emergencia en este jardín infantil, ubicado en el sector de Bellavista, en donde nos constituimos en el lugar y efectivamente ya habían activado su plan PICE, en donde 22 niños de este jardín infantil fueron evacuados a la zona segura, y así 9 adultos, ¿no es cierto?, que son docentes y profesores de esta área educacional. No obstante eso, el área técnica, por parte de bomberos, hizo los choqueos pertinentes, detectando ya el problema en este jardín infantil, ¿no es cierto?, en donde ya se instruyó al departamento de operaciones municipal, para fin de que el profesional a cargo de la mantención de esto subsane, y así los alumnos puedan retornar a su jornada, ¿no es cierto?, educacional. Son las sirenas de los bomberos, también la alerta de los vecinos, quienes fueron llegando poco a poco a este jardín infantil, digo, los padres y apoderados de esta casa de estudios, quienes vinieron a buscar a sus niños, hablamos con ellos, quienes estaban bien tranquilos por el trato que le habían dado en este jardín infantil, así como también, daban cuenta que no tenían inconvenientes en venir a buscar a sus niños. Estas son algunas de las reacciones de los padres que hablaron, junto a Canal 2 y también a Chile en FM. No, pues fui a, bueno, en la mañana a dejarlo a mi chiquillo al jardín, y me enteré que estaba bombero, y lo mandaron directamente a los consultorios, porque estaban todos los niños allá. Estaban todos bien, pero de todas formas una emergencia. Una emergencia preventiva para evitar daños a terceros, mejor. Buenas vacaciones hicieron ellos. Los vine a dejar, pero como pasó esto, me va a tener que ir, me queda de atrás. ¿Cómo lo va a hacer con el trabajo? ¿La complica un poco esta situación? No, porque estudio en la tarde, así que no me complica, no me afecta en nada. ¿No hay problema? No. ¿Y por suerte no pasó mayores esto? No, menos mal no los traje antes, porque no sabía. De todas formas, los niños ya los habían trasladado a los que llegaron martes. Siempre los llevan para allá, así que no corran peligro. Emergencia ya superada, ya lo decíamos, 22 niños, 9 adultos, fueron trasladados o por una emanación de gas en este jardín infantil del sector de Bellavista hacia el consultorio. No es primera vez que pasa, señalan algunos vecinos del sector, y es por eso que se llama también a revisar con mayor intensidad estas cañerías que, al parecer, mostraban un desgaste, un problema, un inconveniente que ya va a ser resuelto, como ya lo decía la profesional Lice Herrera, por parte de un gasfiter autorizado para, de esta manera, dejar por superada esta emergencia. ¿A cuánto teníamos para informar? Desde el sector de Bellavista, desde el Jardín Infantil Bell Horizonte. Adelante ustedes a los estudios. Muy buenas tardes.